La insistencia de luchar por lo que queremos Es lo que hace que la vida tenga sentido En este camino hemos conocido que es pisar el suelo y que es saber levantarse Hemos conocido gente verdadera y a gente que quiere ver como te hundes La mayor parte de salir adelante es solamente por los tuyos Y no descansar hasta llegar a la meta, jamás ser conformistas Porque no solo es nacer, crecer y morir, es nacer, crecer, triunfar, sobresalir y morir Pero quedarse en la cabeza de los que alguna vez te escucharon O al menos sembraste algo en ellos, o se identificaron con alguna canción Mi camino es claro a pesar de las barreras que se nos pongan enfrente Uniscrew Family, Chestar, MCOs Por mi camino voy, por mi camino voy Sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy ¿Dónde estoy? Sigo arrasándome, sigo aplastando Por mi camino voy, por mi camino voy Desde que yo era un pequeño las envidias de ustedes no tumbaran los sueños Seguimos enfocados, a ninguno ya miramos, somos culpables que cuando llegamos aplastamos Le soltamos la mano los que siempre defraudaron y como unos bebés ya no caminaron La magia la traemos, la letra es muy extensa, varos ojo pa' fit pa' sonar ¡Qué vergüenza! Acuérdense cabrones cuando te nos criticaban, que hasta sus morras también nuestras rolas Escuchaban de indirectas a indirectas, es lo que hay no me parecen sus ideas Así que baila envidia en este juego, está a la vuelta de la esquina Y como gavilanes los vemos desde la cima Cantamos, rapeamos, escribimos nuestras letras acústicas Y como lo dije antes Por mi camino voy, por mi camino voy Sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy, donde estoy Sigo arrasándome, sigo aplastando Por mi camino voy, por mi camino voy Sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy, donde estoy Sigo arrasándome, sigo aplastándote Caminando por la vida, seguimos cantando Sigo sonando con los mismos que ando Y mientras muchos se la viven envidiando, seguimos escribiendo, seguimos aplastando Seguimos en el juego, los dueños de la liga, o dime otro dúo, que suene hoy en día Así somos, así es nuestra disciplina, de temas que nos pongan raperitos, no la persina Somos la parte que parte el comienzo del proyecto, la pauta que genera todo este dialecto El paso a seguir modelos para copiar, no tiren indirectas que esto es cosa de rap Pónganse atentos con el dialecto, que yo manejo muy rápido y lento, con este efecto foto y directo Los tumbo de líneas con rimas conecto, haga el intento y suenen por si solo Cortunista fracasado, son diferentes bolos Por mi camino voy, por mi camino voy, sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy Donde estoy, sigo arrasándome, sigo aplastando Por mi camino voy, por mi camino voy, sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy Donde estoy, sigo arrasándome, sigo aplastando Por mi camino voy, por mi camino voy, sigo en lo mío, a nadie miro, por eso es donde estoy Donde estoy, sigo arrasándome, sigo aplastando Por mi camino voy, por mi camino voy Sigo en lo mío, a nadie miro Por eso es donde estoy, donde estoy Sigo arrasándome, sigo aplastándote Yeah, Chestar, MCOS, Uniscru Family Seguimos enfocados en lo nuestro y no tenemos tiempo para atender sus asuntos Que tenemos cosas más importantes que hacer Más música por inventar, más canciones por realizar Y una vida a la que queremos triunfar Queremos ser diferentes, no ser del montón Que solamente se metan a la cabina, nomás por grabar, por grabar Y que lo toman como un hobby Nosotros no queremos eso Nosotros queremos vivir de lo que nos gusta Nosotros queremos trabajar, haciendo lo que en verdad nos llena Chestar, MCOS, Uniscru Family, Va Yo, el depredador del micro, la voz que enamora DMT, Espiral, Yochi, UCF Dancer Pamela ¿Dónde te Europa? ¿Dónde lo hemos encontrado lo que nos quere la vida? Gracias por ver el video.